Ahora Jiménez, Jiménez avanza con Nandes que está haciendo todo el trabajo Ataca Niner hasta el fondo, Nandes el centro Va para Suárez, quedó para Torres al arco Bravo, al corner, Bravo El remate de Torres, casi el empate Martín se nos hizo la arquera Si, otra atajada de Bravo, esta fue muy pero muy buena El remate contra el palo se metía, era el empate pero apareció el arquero Llegará al centro por derecha, no va a pegar Torres Por Radio Carve estamos, buscamos el empate Allá va Uruguay por arriba, va a buscar al enemigo el área Atención, espera Cavani, espera Godine, espera Suárez Espera el pelado por el segundo palo Se acomoda el moño, el pelado Por Carve estamos, viene Klaus a hablar al área Ahí va Uruguay a buscar el empate, vamos muchachos Tiene que ser 21 minutos del segundo tiempo por Carve Torres, pelota al área, hay cabezazo y está Gol Uruguay, 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 Uruguay Suárez Gol Uruguay, Uruguay Suárez, señores El centro por derecha del Facu Torre Allá la cabezazo del primer palo José María Jiménez Y por el segundo Quedó Lucho Suárez Para decretar el empate El remate arriba Nada que hacer para el arquero La pelota besó El horizontal y se metió A los 21 minutos y medio Gol del luchador Gol de Suárez El partido empatado 1-1 Gol Golazo De Cololo Y sin jugar bien no merecía estar perdiendo el partido Uruguay Y acá encontró con un centro bien ejecutado El golpe de cabeza en el primer palo De José María Peinando ese balón Por el segundo llega Suárez para meter la pelota En una lucha cuerpo a cuerpo con Vidal El toque del goleador para el empate de Uruguay Que reitero, no merecía perder Fútbol por Carver Apareció su